¡Ándale! Publicidades es Nupilandia Y su amor, Susana Salas Mi amor, te amo Son tus besos los que me hacen feliz Y tu sonrisa me da fuerza para sobrevivir Sin ti en mi vida no hubiera motivo para existir Tú eres como un sueño Un deseo que hoy se echó realidad Para amarte he nacido Moriría si algún día te vas ¡Motívate, motívate! ¡Dale! ¡Biñaya Lucil y todos los padrinos de la cumbia! ¡Ándale! ¡Los piñones de la cumbia! ¡Gózala Giovanni Aka Allá en Queens, New York Mi amor, te amo Son tus besos los que me hacen feliz Y tu sonrisa me da fuerza para sobrevivir Sin ti en mi vida no hubiera motivo para existir Tú eres como un sueño Un deseo que hoy se echó realidad Para amarte he nacido Moriría si algún día te vas Tú eres como un sueño Un deseo que hoy se echó realidad Para amarte he nacido Moriría si algún día te vas ¡Escúchala! Toda la evolución sonidera ¡Ándale! ¡Los billetes y señores! ¡Biñones de la cumbia! ¡Los billetes y señores! ¡Biñones de la cumbia!